¿Qué tal todos? Este fútbol maravilloso no descansa nunca. Aquí estamos llevándoles a todos ustedes y totalmente en vivo por la pantalla de EA Sports un partidazo. Soy Fernando Palomo y me acompaña un ídolo del fútbol mundial, Mario Kempes. Amárrense los cinturones porque desde este estadio vamos a despegar para un partidazo de la Liga MX. Se viene al Campo León, se cruza frente a los Diablos Rojos del Toluca. Como siempre un placer de estar acá, Fernando. Estamos interesados en que este partido ya dé comienzo. Dos equipos que... ¡Kevin Escabilla! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero. Coincido con vos, Fernando. El córner que llega al área. Todos a volver que el córner lo... Si no era por la intervención de este jugador, Mario, todavía cantábamos el gol. Brillante, diría yo. Y otra vez la oportunidad del defensor para cortar un disparo que era casi gol. Atento que desde ahí le puede pegar. ¡Bravo! ¡Pelota que le dejó fácil como muñequito de Felpa! Luis Montes. Miguel Ángel Herrera. John Meneses. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. ¡Desde ahí! ¡Oportuno cruce! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Luis Montes! ¡Gol! ¡Y ahí está! ¡No tenemos el primer gol del partido! ¡Ya veremos cómo se desenvuelven los equipos ahora! Mirá donde la clava, Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo. Pero esa pelota entró justo al ladito de él. Y es que seguimos con el partido 1-0. Y después de la entrada, la pelota lateral. Javier Güemes. Tiene mucho espacio para la banda ahora. Ahí tiene con quien apoyarse. Estrada. Fernández. ¡Ahí se va nomás la pelota! Ahora Kino. Ramos. Ángel Mena. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ojo que este tiene potencial. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Hay peligro en el pase. Ojo. Gran atajada. Pero sigue con vida. Les han frenado la contra. Todos regresan. Ahí van las pelotas en el área. Ley de la ventaja. Desde ahí van a probar. Desde ahí le va a pegar al arco a Tintos con este tiro libre. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Te digo que si el arquero no hace bien la barrera. Esa pelota va para adentro. Ahí está el tiro. Roboto del traveseño. Se metió justo a tiempo. Aleja la pelota de su portería. Ahora Kino. John Meneses. Interceptando el pase. Ojo con este pase. Y ahora... John Meneses. Le está intentando por el costado. Pase bastante peligroso. Llega bien para tapar. Posibilidad de la contra. Ojo. Se viene la contra. Avanza por el lateral. Estrada. La pelota sigue con vida. Gran atajada. Cuidado con esto. Y puede ser Fernández. Atajador impresionante. Con el disparo. Y no más. Córner al corazón del área. Esa pelota que lleva de mí. ¡Ahorabuena! Fíjate, Fernando, este jugador. Se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Ahora Kino. Ramos. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Ahí va el primer palo. Rechaza el arquero y sigue el juego. Estrada. Alexis Canelo. Esa pelota es buena. Cuidado. Bien hecho. Como tenía que ser. Reventando la bocha. ¿Será que se viene el gol ahora? John Meneses. Sosa. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atentos que se viene una ocasión. Ha estado sensacional el arquero. Tsunami de oportunidad. Atajador. La pelota se escapa. Atentos que hay falta. Estrada. Kevin y Jamilla. Hay peligro en el pase. Ojo. En ese juego de atracción. Se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Ramos. Enorme la recuperación del balón. Otra buena pelota. Este chico está iluminado. Esto puede terminar en gol. Llega cortando bien y recupera. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Ramos. Ángel Mena. Grompas. Y puede ser. Ahora Kino. Luis Montes. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Valor interceptado. No han completado la jugada. Luis Montes. Mete bien la pierna. Levantan el cartel que anuncia que hay tres minutos más por jugar. Cuidado que puede terminar en gol. Alexis Canelo. Gran centro. Un centro que termine en nada. Fácil recuperación del balón. El árbitro que dice que hasta acá llega. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores. Queremos ver más goles. Está intentando por el costado. Le sacan encima la pelota. ¿Quién va por ella? Luis Montes. ¿Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron? Es un artista con la pelota. Se viene acercando. Felipe Pardo. Estrada. Esta es una entrada salvadora. Ha tenido una primera parte muy buena. Y creería que sus compañeros ya pueden estar abrazándolo en el vestuario. Porque verdaderamente ha sido el líder futbolístico de este equipo. Va la pelota larga y parece que va a llegar. El pase al palo lejano. Desfija la pelota. El pase al palo lejano. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!